jugado por muchísimos años. Vamos a poner un ejemplo, a Albert Pujo, uno de los mejores jugadores en la historia de Grandes Ligas, sin duda alguna. Firmó un súper contratorte cuando tenía 32 años. Todavía le quedan cinco años de contrato a Albert Pujo, alrededor de 28, 30 millones al año. Todos sabemos que Albert Pujo no está produciendo ni cerca de lo que hacía anteriormente, pero el equipo de Anaheim tiene que pagarle por los próximos cinco años esa cantidad de dinero y está tropezando con sus aspiraciones. Ahora Albert Pujo lo más que puede ser jugar es DH, nos batea 220, 230 y la producción no es la misma, pero tienen que pagarle esa cantidad de dinero. Ahora las oficinas se han puesto más inteligentes y saben que eso no es razonable y por eso es la lentitud en la firma de los agentes libres y que los equipos tratan de firmar a sus jugadores jóvenes por muchísimos años cuando son jóvenes y baratos. Y eso es lo que están tratando de hacer ahora. Lo que yo opino, no hay mucho, que hay calidad, la hay, pero muchos no los hay. Eso es lo que pone más tenso el mercado, más analítico y exigir más de parte del equipo que va a soltar el agente libre. Por otro lado, no el que va a soltar el agente libre, el que lo va a contratar porque tiene que ver a su vez que es agente libre el año que viene. Esas cosas, más parte de lo que tienen que poner en el cambio es el caso de Machado. Machado hay que dar medio equipo por él, pero vamos a ver qué sucede al final. Hay buen talento, no va a ser fácil porque cada cual está analizando todas esas estadísticas de lo que le están ofreciendo de jugador. Pero vámonos a lo que acontecía en Miami. En Miami un fanático se emocionó, derramó lágrimas cuando le pedí explicación a Derrick Gitter el por qué no habían ido al mercado de los agentes libres en busca de lanzadores. Y este fanático pues irrumpió en llanto ayer, algo que no habíamos visto suceder en el béisbol en nuestra carrera béisbolista. Mira Manolo, yo en lo que está pasando en Miami, yo en mi opinión hay que darle mucho crédito a Derrick Gitter porque cualquiera otro y la administración anterior hace lo que están haciendo ellos, rompiendo el equipo y esbaratando costos y recortando salarios y se esconden. Derrick Gitter no ha hecho eso. Derrick Gitter ha estado en todo momento al frente hablando con la prensa diciendo de lo que está pasando y les gusta o no. Ese es el plan que ellos tienen. Así que yo creo que ellos están bien confiados en el plan que tienen y por eso es que ha estado al frente. Ha hablado con la gente. Eso que hizo Derrick Gitter el ayer de hacer un townhome meeting como hacen los políticos y al frente de los fanáticos y contestar preguntas. Eso no lo hacían antes y él no tiene miedo. Él sabe que es su plan. Él tiene confianza que su plan va a funcionar y es todo al frente. Hay que darle crédito por eso. Yo estoy al 100% con tus comentarios y espero que todo le salga mejor de lo que se espera. Y confío, apuesto al talento de liga menor que ellos tienen. Es un hombre que sabe mucho de vigor. La gente que ha traído a su lado tiene vasta experiencia y con los que pueda deberir estar en el camino. Los Mali van a ser ya mismo un equipo de mucho colorido, de mucho folclore de victoria en temporada subsiguiente. Joey, algo que